¡Suscríbete al canal! Y es que en este video, me gustaría hablar de un usuario en particular, el cual admiro mucho, y que es uno de tantos usuarios que me han ayudado a realizar y a subir videos loquendo en esta página. Los más atentos sabrán a quien me estoy refiriendo, pero para los que no lo sepan, ahora lo van a saber. Su nombre es Gerometal2000, y al igual que yo, es un usuario proveniente de Argentina. Crearía su primer canal de YouTube allá por el 2007, aunque la misma sería utilizada solo para mirar videos de otros usuarios, mas no para subir videos propios dentro de la misma. En dicha cuenta, él vería un montón de videos de loquenderos de la vieja escuela. Sin embargo, su canal en el que se encuentra activo hasta el día de la fecha, no sería creado sino hasta el 2010. La misma sería creada luego de que su viejo canal, HeroWorld97, haya sido borrada de YouTube. Hero en su nueva cuenta, la cual se llamaría en un principio, HeroWorld2000, empezaría a subir videos loquendo de humor grosero y absurdo, como las discusiones estúpidas entre las diferentes voces del texto low, las compilaciones de las divertidas e hilarantes imágenes fail, las peores portadas de discos, carteles estúpidos, y un largo etc. De vez en cuando, él subiría en la misma, unos cuantos tutoriales, videoblogs grabados con una calculadora del 2005, críticas de todo tipo, partidas de LOL, y un sinfín de videos para romper un poco las bolas. Estos mismos serían las producciones que le darían forma a su canal en sus primeros años, y ganaría a paso lento un montón de suscriptores. Demostraría ser gran fanático de la saga del Left 4 Dead, subiendo unos cuantos videos hablando no solo de la historia de los dos juegos, sino que también de sus personajes y de los infectados. Sus videos en los que él muestra bocetos, ideas y artes conceptuales de infectados para el Left 4 Dead 3, serían los más populares en aquel lejano 2011. El contenido de esos videos generaría un montón de visitas, precisamente porque se comentaba en aquel entonces, que Valve tenía pensado lanzar una tercera parte de esa saga. Y como no, todo el ruido que generaría ese supuesto rumor, hizo que un montón de usuarios, incluido el propio Gero, en diferentes páginas y redes sociales, estuviesen expectantes a la salida de esa supuesta tercera parte. Dicho hype por el juego seguiría intacto hasta el año 2013, en donde alguien postearía una noticia en una página al azar, que decía que Valve habría publicado en una página llamada, L4D3.ru, una cuenta regresiva en donde se mostraban los días, horas, minutos y segundos restantes para la salida de la tercera entrega del Left 4 Dead. Dicho rumor emocionaría de tal manera a Gero, que prácticamente sería de lo único que él hablaría tanto en Youtube como en la vida real. Pero con lo que no contarían esos ingenuos usuarios y el joven Gero, era que la salida de dicho juego no llegaría a efectuarse, puesto que el rumor no era más que una simple pero ingeniosa troleada de un usuario que, dicho mal y pronto, desde un principio, quiso verle la cara de tontos a todos los que cayeran en su juego. En fin, creo que me he desviado un poco del tema principal, pero con lo anteriormente dicho queda más que claro que Gero es un fanático a muerte de la saga Left 4 Dead. Hasta el día de hoy, sigue subiendo videos en donde habla de bocetos, ideas y artes conceptuales de no solo los infectados, sino que también sobre sobrevivientes e historias inventadas para el Left 4 Dead 3. Dicha saga de videos, junto con su saga a loquendo del Counter Strike 1.6, serían las más vistas y famosas de su canal. Los videos que predominan en el canal de Gero, son las críticas hechas con loquendo. En un principio subiría críticas dignas de loquendero de la vieja escuela, es decir, videos en donde predominaban más las puteadas y mentadas de madre que los argumentos válidos, sólidos y concretos. Para que lo entiendan de otra manera, las primeras críticas que realizaría Gero en su canal, en un principio solo estaban hechas para joder, romper un poco las bolas y pasar un buen rato en YouTube. Es decir, que no se tenían que tomar en serio. Aunque claro, no quita el hecho de que esas primeras críticas tocarían temas sumamente estúpidos como, las críticas dedicadas a un mentiroso de Taringa, a Justin Bieber, a un usuario que no lo conoce ni su madre en YouTube, y a los que realizan mods del Resident Evil 4, solo por dar algunos ejemplos. Aunque con el tiempo, los tópicos de crítica que él abarcaría más adelante, serían más serios de los que él habría realizado en un principio. Las diversas críticas a YouTube, al copyright, el clickbait, los youtubers, la piratería, entre otros temas más, serían los temas más tocados en el periodo 2010, 2017-2018, periodo en el que él se encontraría más activo en su canal. Jero en sus críticas se destaca por ser directo en lo que critica, sin titubear, sin rodeos y sin dar demasiadas vueltas en el asunto. Suele ser bastante mal hablado en algunas ocasiones, pero siempre demostró tener argumentos sólidos, concretos y válidos a la hora de criticar a algo o alguien. Y más aún, cuando aplica sus conocimientos sobre filosofía, política e historia argentina en algunas de sus críticas, volviendo las más serias, consistentes e interesantes para el oído del espectador. Aunque, no siempre se caracterizó por criticar utilizando siempre el loquendo como herramienta. Entre el 2017 y 2018 respectivamente, se dedicaría a realizar críticas reflexivas y videoblogs grabándose a sí mismo con la cámara de su celular, criticando a un usuario medio polémico que sube videos que circunda, o más bien dicho, hablan de todo lo referido al mundo del metal. En otros videos con ese mismo formato, se dedicó a recordar y a la vez comparar al viejo YouTube con el actual, hablando sobre los loquenderos de la vieja escuela, y no sólo eso, sino que también se ha dedicado a realizar diversos gameplays, grabándose a sí mismo jugando al Slender y el Portal 1. En el periodo 2017 barra 2018, el canal de Hero elevaría su cifra de suscriptores de una forma repentina, subiendo sólo capítulos de los tres chiflados, videos del Counter Strike 1.6, un par de videoblogs, y alguna que otra critica con loquendo. En este periodo ha demostrado su favoritismo a la difusión gratuita de contenido audiovisual, subiendo capítulos de series como la anteriormente mencionada, y discos de música de bandas metaleras, para que puedan ser descargados con total libertad. En varios de sus videos, se dedicaría a hablar positivamente sobre la piratería, poniéndose en contra del copyright, y las leyes de protección del contenido de terceros. Y al mismo tiempo, realizaría pequeños anuncios en los que promovería y le daría publicidad a canales Under, que por culpa del algoritmo de YouTube, no estaban recibiendo la suficiente atención de los usuarios. En esos años, como bien dije anteriormente, serían en donde Jero se volvería más activo dentro de YouTube, pero en ese mismo periodo, el canal de Jero sufriría un duro golpe que casi hizo que él mismo se retirase de la plataforma por completo. ¿Cómo le va, gente de YouTube? En esta edición, le voy a hacer una crítica a YouTube, porque estoy un poco caliente. A finales de junio del 2018, el canal de Jero recibiría una notificación de YouTube, en donde en esta justificaría y explicaría que no solo le quitaría la monetización a todos sus videos, sino que además, ahorraría a gran parte de los mismos por supuestamente incitar al odio, mostrar contenido explícito o de carácter sexual. Jero demostraría su enojo y frustración subiendo dos videoblogs, luego de que a él le llegara dicha notificación. En dichos videos hablaría sobre su situación, exponiendo la hipocresía selectiva de YouTube en cuanto a la circulación de contenido dentro de la plataforma, y explicando que la penalización que le han dado era injusta y estúpida. Al final, dicho problema se terminó resolviendo a medias. Y digo a medias, porque YouTube le devolvió todos sus videos, excepto aquellos videos de los capítulos de los tres chiflados, y aquellos otros en donde mostraba música de discos de bandas metal, el cual, el mismo Jero promovía su descarga, dándole luz verde para que los usuarios puedan distribuirlos de manera gratuita. Jero en sus videoblogs, tiende a abordar ciertos tópicos y temas de manera satírica, y en algunas ocasiones utilizando la ironía y el sarcasmo del tópico a tratar, mediante la interpretación de unos carismáticos, pero interesantes personajes. ¿Cómo les va gente de YouTube? Yo soy el kurdo. El kurdo es un personaje creado por Jero a principios del 2016, pero que lamentablemente solo lo ha utilizado para un solo video. El kurdo hizo su único acto de presencia en un video llamado, Tipos de jugadores barra roles del Battlefield 3, en el que se dedicaba a describir y explicar, con un intento de acento musulmán, los diferentes tipos de jugadores que te podés encontrar en dicho juego. Ya saben, el rusero, el camper, el sniper, el flamer, y un largo etc. Curiosamente, este sería el primer personaje que Jero crearía en su canal, pero que irónicamente no se lo volvería a ver en futuros videos, puesto que Jero no sabría en qué otra producción interpretaría a dicho personaje, o de qué tópico podría hablar interpretando a este, o por cuánto tiempo más él jugaría al Battlefield, o a cuánta gente le iba a gustar el kurdo como personaje en sí. Pero de todos los personajes que él ha creado, creo que el más trabajado, el más desarrollado, o al menos al que Jero le dio más importancia en su canal, fue sin dudas el Dr. Pancroto. El Dr. Pancroto, al igual que el kurdo, fue creado en el 2016. Tendría su primera aparición en el video titulado, le borraron un video al Dr. Pancroto, en el que volcaría toda su furia, enojo y córter a exacerbada hacia YouTube y a las megacorporaciones, por haberle borrado un video sobre un disco de Black Sabbath. Video el cual, el propio Jero le habría dado el ok para que sea descargado y sea distribuido de manera gratuita. Irónicamente, dicho personaje fue creado como una suerte de referencia al propio Jero, ya que este mismo suele comportarse de la misma manera en como Jero suele comportarse en sus videoblogs, solo que el Dr. Pancroto es más ácido, más pajero, más mal hablado, más hijo de puta, caca, roñoso, bipolar, y por sobre todas las cosas, puto y maricón. Weh, se rezarpaba el pibe con la descripción jajajaja. Digamos que el personaje es una suerte de mezcla hecha entre el propio Jero y violencia Rivas, ya que en algunos de los videos en donde este mismo aparece, primeramente inicia hablando de manera tranquila y calmada, empleando un uso del léxico de alguien letrado o intelectual, para que después durante el transcurso de este, no pueda contener su rabia y empiece a cagar a puteadas a medio mundo, cagándose en todo y en todos. La gran diferencia que este presenta con el kurdo, es que el Dr. Pancroto no solo sería recurrente en el canal de Jero en más de una ocasión, sino que la actitud de este mismo, sería la más apropiada e indicada para abordar temas y tópicos más en un formato satírico o paródico. En alguna que otra ocasión suele tocar algún que otro tema serio o que circunda al mundillo de la política o la historia. Pero como sabemos, siempre termina deschavetándose mientras habla del tema en cuestión. Aunque, en sus últimas apariciones no se ha caracterizado por ser así, puesto que el Dr. Pancroto ha adoptado una actitud un poco más enérgica y calmada para llevar a cabo sus vídeos. Aunque, en algún que otro lapsus, suele tirar comentarios ácidos mientras este lleva a cabo el tópico del vídeo. La última aparición que este personaje ha tenido en el canal de Jero, se produjo a mitad desde el 2018, en un vídeo titulado, Como ser youtuber, como crecer en Youtube. Una vídeo parodia en donde el Dr. Pancroto, portando la actitud antes mencionada, se predispone a explicar en formato de sátira, los cuatro pasos y procedimientos fundamentales para volverte alguien famoso en Youtube. Luego de dicho vídeo, dicho personaje no se lo ha vuelto a ver en el canal de Jero. Y una vez habiendo cubierto casi todo el trayecto de Jero en Youtube, sus vídeos y el contenido que él realiza en su canal, lo único que queda por hacer es preguntarse lo siguiente. ¿Qué fue de Jero? O dicho mejor de otra forma, que será de la vida de Jero en la actualidad. Bueno, Jero actualmente sigue subiendo vídeos en su canal, pero ya no se encuentra tan activo a comparación de años anteriores, ya que él le dedica la mayor parte de su tiempo a su trabajo. Para los que no lo saben, Jero actualmente trabaja en un local arreglando termotanques, cocinas y calefones, o cualquier artefacto a gas descompuesto o roto. Literal, hay un vídeo que el mismo Jero subió a su canal, en donde él mismo se dedica a arreglar un calefón pero con sonidos del Half-Life clásico. En conclusión, Jero es uno de esos pocos usuarios que supo mantenerse vigente dentro de Youtube, pese a los múltiples cambios que la misma haya sufrido con el pasar de los años. Un aspecto que me agrada con respecto a él, es que, pese a sus años de experiencia dentro de la plataforma, siempre ha sostenido su posición crítica hacia la misma, no dejándose vender por sus normas, reglas y políticas de convivencia. Si tuviera que describir en pocas palabras al canal de Jero, les diría que es un canal de la vieja escuela, que siempre está abierto para toda clase de público. Él siempre ha preferido subir sus vídeos con la intención de pasar un buen momento en la plataforma, y hacer que su público pueda disfrutar de su contenido, más que ser famoso o causar algún escándalo dentro de esta página. Si me lo preguntan, estas son actitudes saludables que describen y hablan muy bien de Jero como usuario y persona. Actitudes que, lamentablemente son escasas en esta y en muchas otras redes sociales. Si desean pasar un buen rato en esta página, o se sienten con ganas de ver vídeos con un estilo, humor y formato muy adult school, el canal de Jero es el indicado para ustedes. Y bueno amigos y amigas, eso fue todo por el día de hoy. Espero que este vídeo les haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal para ver más producciones con este tipo de formato. Abajo en la descripción les dejo el link del canal de Jero, para que se den una vuelta por este, se suscriban y puedan pasar un buen rato mirando sus vídeos. Sin nada más que agregar, me despido. Soy Ran Casla, saludos y hasta mi próximo vídeo. Adiós y hasta la próxima.